Sí, buenos días, directora, para que nos platique acerca un poco de las colectas, ¿cómo les ha ido? Bueno, yo pienso que no tan mal, a pesar de la situación que estamos viviendo, la situación económica difícil para todo el país, y sobre todo también por la situación de inseguridad, pues no pudimos hacer la colecta como cada año se hace, saliendo casa por casa, en las calles, en los cruceros, por lo peligroso que esto podía ser para los chicos que siempre nos ayudan. Sin embargo, creo que están respondiendo mucho las industrias, la maquiladora, las empresas, las instituciones, nos han estado dando su apoyo. Probablemente no sobrepasemos lo del año pasado, pero yo creo que si llegamos cerca, o llegamos a lo del año pasado, yo voy a estar muy contenta, porque eso quiere decir que la gente tiene todos los deseos de seguir ayudando, pero que la situación está un poco difícil. Ok, directora, ¿hasta qué tiempo van a estar las colectas? Realmente ya no estamos pidiendo, solamente estamos terminando de recolectar, algunas de las empresas tardan un poco más de un mes para poder responder, por cuestión de sus estrategias económicas que ellos tienen, de cómo administrativamente se manejan, entonces dejamos como un mes más, nada más para estar recobrando cheques de algunas de las instituciones, pero de hecho ya no estamos pidiendo. ¿No tiene exactamente cuánto lo que llevan de los colectas? No tengo exactamente, porque no, desconozco el último informe, pero a mediados de la colecta yo sé que iban más o menos alrededor de unos 600, 700 mil pesos, entonces por eso pienso que podemos llegar cercano a lo que se recaudó el año pasado, lo cual para mí es alentador. Ok, sí, directora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, porque es a ustedes los que seguimos nosotros recibiendo, o la gente conoce lo que está haciendo la club.